Hola que tal amigo tecnoempresario mi nombre es Hugo González nuevamente gracias por seguir viendo estos videos y déjame contarte que te tengo buenas noticias porque efectivamente si te das cuenta ya estoy haciéndolo estos videos de manera más sencilla, más dinámica y creo que sin tanta bronca aunque después vamos viendo como la hacemos para que pueda ser también además bastante interesante o divertido y esto ahora que voy a comentarte ya lo has, seguramente ya lo escuchaste ya lo viste o ya lo leíste en algunos medios locales y se trata de este asunto, este asunto es acerca de una empresa de vales empresa de vales que se dedica pues obviamente a entregar recursos a través de monederos electrónicos y que pues está teniendo creo yo bastantes problemas y es que la Valera Intec Medios de Pago de Héctor Anaya una empresa que está insisto en este negocio pues podría tener varios problemas porque está involucrada en el supuesto desvío de 100 millones de pesos correspondientes a la Gustavo Madero pero por si esto no fuera poco el dinero se perdió durante la campaña electoral y te digo esto ya lo has visto en algunos medios pero es una razón por las cuales también después te voy a hablar porque si ya lo viste en otros medios porque me decido hablar de ello pero bueno es que este tema es interesante sobre todo a los amigos que viven en Gustavo Madero aquí en la alcaldía de la Ciudad de México porque el perredista Víctor Hugo Logo era el, cuando era delegado era el que estaba al mando de la delegación pero ahora el actual gobierno pues ya dijo que no, ahora sí que lo siente mucho pero que va a buscar y va a indagar quién tiene ese dinero y es que por ejemplo el actual, el actual alcalde de Gustavo Madero Francisco Chigui dijo que van a encontrar ese dinero y van a encontrar a quienes se lo clavaron y es que como te decía esta empresa Valera esta empresa que se dedica a entregar estos servicios pues entregó supuestamente tenía que haber entregado 25 mil tarjetas pero las entregó sin fondos y deberían ser entregadas a los habitantes de la alcaldía sin embargo no se encontraron y estas tarjetas debían haber tenido 6 mil pesos obviamente el destino del dinero sigue sin conocerse y entonces quién tiene la culpa si el anterior delegado Víctor Hugo Lobo o como él dice la empresa Intec Medios de Pago la empresa que es la responsable de dispersar estos recursos eran clientes pero bueno clientes electorales y ahora pues nadie los encontró y el problema es que también como lo dice aquí nuestro señor amigo el alcalde Francisco Chigui pues se hicieron ojo de hormiga con esa lana esta es la nota de 24 horas pero el asunto es que Intec Medios está también pues relacionada con un presunto fraude o un desvío de dinero que también estaba en en Jalisco donde también tuvo problemas porque tampoco encontraron una lana que le debieron haber entregado a los empleados del hospital civil de Guadalajara y el doctor Héctor Pérez a quien conocimos hace unos meses pues dice que bueno está buscando quien se clavó la lana y sobre todo porque este caso lleva cuatro meses sin resolver y el director del hospital civil insisto Héctor Pérez pues dice que va a hacer todo de su parte para conseguir el reembolso a los trabajadores quienes debieron haber recibido también este dinero por bonos de fin de año el chiste es que esta empresa Intec Medios de Pago no solamente tiene broncas y denuncia en Jalisco sino también aquí en la delegación o en la alcaldía Gustavo Madero porque se hizo ojo de hormiga con ese dinero y como sabes amigo pues este amigo tecnoempresario este es el nuevo formato espero que te haya interesado este esta información espero que mañana o próximamente pronto te voy a decir por qué si esta esta nota esta información ya se publicó en varios lados porque pues insisto en tenerlo en esta en esta página y pues este si no mientras tanto si te gusta el video dale like suscríbete este échanos la mano también en Facebook y mientras tanto nos estamos viendo a la próxima y chao chau Gracias por ver el video.